La despedida de Williams Han puesto el lore que se filtró de Bangalore Los soldados estamos encantados de no sé qué Vale Una decisión difícil Trece años recorriendo las tierras salvajes sin el rastro de Jackson Pedí a Grave que preguntara por ahí y nada Revenant me ofreció volver a Gridiron con mi familia Pero, ¿cómo podría sabiendo que dejo atrás a mi hermano? La bola ya está mayor, pero, joder, Jackie Alguien llama a la puerta Aceptar las consecuencias Estoy en calma, pero como si fuera una mina No sé qué pasará si me muevo No puedo bajar la guardia No puedo dormir No puedo comer No puedo pensar No puedo sentir Joder, Anita Es Bangalore hablando Una Williams no dice no puedo Voy a entrar al campo de tiro Así podré concentrarme en el ahora Alcanza 35 objetivos en el reto búsqueda de acción Vale Voy para el campo de tiro Tengo que ir con Bangalore, supongo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Y el evento? Aquí No, así What, chaval Qué fresco Voy a ver esto del lore, tío Esto es como la misión esa de Bloodhound, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Vamos allá Campo de tiro Tengo que no sé qué de 35 objetivos Mira, tiene que ser eso Con la scout Uy ¡Hala! ¡Hala! Un segundo Vale, aquí hay que hacer Disparar objetivo para empezar Hostia, tú Esto está guapo Para entrenar puntería, ¿eh? A ver si lo dejan Para poder entrenar Puntería o O algo así Tengo que recargar al primi Esto parece El El aimlapse O el Chicos, leedlo vosotros Y luego me lo contáis Entrar la mía Hostia Somos compañeras Estamos jugando al Kovacs O al Apex No me había enterado Me queda una bala Pero bueno Vaya pedazo de desafío, ¿no? Pero ya le da 35, ¿no? What the fuck, tío Ah, le da 74 Quedan 32 segundos Ah, vale, vale Ya aquí tomó sus decisiones Es que no sé No sé cómo viviré con ello Reto completado Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Oh, oh Ah, ha muerto Pobre Bangalore Joder Joder Que bien doblado está, hermano Estará muerto de verdad Oh, te dan un esto para que Hala Espera, espera, espera Aquí hay pique Aquí hay pique, eh Ojo, eh Aquí hay pique ¿Se puede volver a hacer? Sí, claro Se puede volver a hacer Aquí hay pique A ver quién hace más Esto es pique, eh Esto 80 A ver si lo puedo superar Antes estaba medio leyendo Es que lo de recargar Es que lo de recargar es una putada He fallado Los gestos dan igual, ¿verdad? Es que el gesto que es dan al medio Sí, da igual, da igual Voy a superar mi marca Llegó a 100 Nuevo récord personal 101 dálmatas Cacho de perro Y para los críticos También se tienen en cuenta Pero bueno Bueno, lo que hay Está fresco, eh Otra vez No Eh, a ver quién me supera Si alguien me supera Que me lo pongan por Twitter Es fácil de superar Tampoco Lo he hecho dos veces Seguro que alguno Si lo hace varias veces Lo supera Así que Igual hacemos una competi De eso, eh A ver quién A ver quién De los makitruquis Hace más puntos Y le damos Unos apex coins O algo así, ¿no? Ah Bueno Vamos allá con el tema Vamos con el temario El nuevo evento Llamado soldados Con la nueva reliquia de cripto Lo primero de todo Vale, o sea Me tengo que comprar esto Para que salga un poquito más barato Porque te compras dos skins Más los packs Con lo cual como que te salen las skins Gratis Que no son gratis realmente Pero bueno, ya me entendéis Vale Tenemos siete, tres Diez Y uno y uno Doce Vale, ahora aquí Tengo ya dos Y tengo diez paquetes O once No, once porque tengo uno extra Entonces Pum Pum Y ahora Hostia, me voy a Me voy a comprar mil apex coins Creo Uno Dos Vamos Vale, haría un botón de abrir todas Pero bueno Más que nada Porque si te compras todos los packs Entonces No tiene No tiene nada De especial esto Abrirlos Porque quiero decir Ya sé que me va a tocar todo Con lo cual Me sudo los huevos Toma Toma Un legendario ¿Cuánto dinero gastaste? Ciento 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 sesenta Ciento sesenta y Ciento sesenta y cuatro Más o menos Ya tenía apex coins metidos Con lo cual Unos ciento cincuenta ¡Oh! Otro legendario Uy, el arquito Cuidado Dios Doble legendario Y no son de evento Hostia, pues no son de evento Estos dos legendarios En teoría ¡Hala! ¡Hala! Y esta skin, tío Se supone que lo del evento No es lo del medio Siempre Pero bueno, señora ¿Qué pasa con usted? Esta skin Está tan guapa No es de evento Esa skin, seguro Nunca lo había visto Creo ¿Qué carilla lleva? Me la pillo, crack ¡Equipadísima, crack! Que sí, venga Abrir todo Abrir todo Abrir todo Doble legendario Otra vez Como un auténtico Pro player El gesto Let's go Qué guapo Hola, chaval Me la equipo Pero ya Ahora vamos a ver Las skins bien vistas Pero claro Primero quiero abrir esto ¡Oba! Puxen, puxen, puxen Está clean esta, eh Me gusta Está guaparda Está poco clean, realmente Tiene muchas cosas Es una skin del barroco ¡Equipadísima! Fallan los colores Pero está guapa Bastante simple esa skin, eh De loba No parece legendaria Dame mandangus Te voy a poner una multa, ¿sabes? ¿Qué más? Un legendario ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con A? Con... Bueno, claro Porque es el personaje nuevo Tengo más posibilidades De que me toque cosas de ella, ¿no? Claro, porque no te puede tocar Nada repetido Con lo cual Equipadísimo trozo de caca ¿Cuántas me quedan? Pocas, ¿no? Uy, uy, uy Qué bonita es esta skin La madre Para Flatline Habrá que craftearla Está más guapa Aquí, además Que ya en el evento En el vídeo Y en el vídeo Dije, esta está guapa Pero es que aquí Esta está más guapa, eh Qué guapo el casco, tío Te mete un cabezazo Eso sí, vaya hitbox Debe tener eso Uy, digo Tres legendarios Este era guapo Nunca lo había visto ¿Esto qué arma es? ¿La Mastiff? Ah, no Ah, sí ¿O no? Sí, la Mastiff Hostia, pues me la voy a equipar Que la Mastiff lo estoy usando mucho Toma Última caja del evento Y La katana de Jesús Mierda No era todavía Pensaba que la última Era la katana de Jesús Y La katana de Jesús No veas con Aragorn Me encanta tener reliquias De personajes Que no juego Ni pa' atrás Cabrón Podrías haber escondido Ahí un filipino Te daría un poquito De energía En medio de la batalla Pero bueno Pon una foto De tu familia Si quieres Toma Toma Que guapa Hostia ¿Qué es eso? Tiene energía Oh Por el poder De Grayskull O sea ¿La hemos visto? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? Nice Nice Bueno que lo hemos visto todas Igual hay alguna más Que salga menos Menos veces A veces hay alguna muy escondida Vale ¿Y ahora la animación De sacarla? Uh Se mola ¡Chin! Eh Eh Oh Por lo menos Ya hemos visto Cinco Seis No Estas hemos visto antes Cinco Uh Seis Esa es la típica Esa es la típica Esa es la que más sale Ya está creo Ya no salen más Que guapo Y ahora Las animaciones De meter hostias Como panes Desde el aire Desde abajo Que guapo Chaval Mira como corre Mira Dios Le falta uno Que sea en punta Son todo cortes Me gustaría uno Que fuera en punta En plan Así Estocada ¿Sabéis? Una estocada Dios Está guapa Dios Está fresquita ¿Eh? Ya tenemos chicos Hay una animación Donde se pega con el dron Donde pega con el dron No la he visto Tío Que pegue con el dron He visto uno Que juega con el dron Como que le lanza bolas Y él las corta Mira esta Que lanza bolas Y él tiene que cortarlas Como un Un juego en realidad virtual No sé si decías esta Por cierto Tengo dos drones Uno sale aquí En animación Y otro está ahí Que sepáis que Kripto tiene dos drones Hijos de satán Tengo dos drones Y otro Tengo dos drones